muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os traigo al canal otro vídeo de mecánica esta vez sobre los rodamientos de nuestras cazoletas porque más de uno me habéis preguntado en el canal si era posible sustituir los rodamientos y cambiar las cazoletas pues hoy vamos a ver cómo sustituir los rodamientos de las cazoletas bien sean prefit o roscadas como éstas así que vamos al lío bueno pues aquí tenemos los rodamientos nuevos que vamos a montar y lo primero que tenemos que hacer es quitar el guardapolvo de plástico con un destornillador finito y con mucho cuidado vamos a ir apalancándolo y girándolo a la par con cuidado ya digo porque se rompe muy fácil posiblemente esté desgastado del uso y se puede partir con facilidad lo quitamos lo limpiamos y lo guardamos para después ahora vamos a quitar un pequeño guardapolvo que lleva fijaron la posición porque el labio va hacia el lado exterior y la parte metálica va hacia el rodamiento esto igual lo limpiamos y lo guardamos para su posterior montaje aquí es importante que todo quede bien limpio para que la suciedad luego no provoque esos crujidos ya tenemos el rodamiento a la vista pues vamos a desmontarlo vamos a desmontarlo con la misma herramienta el útil que utilizamos para quitar las cazoletas press fit que además tengo un vídeo muy reciente donde os enseño cómo utilizarla una vez que hemos encastrado dentro del rodamiento el útil pues vamos a poner donde vamos a la jaula donde vamos a recibir ese rodamiento y también es la parte que va roscada de que es la que nos va a servir de soporte para arrastrar el rodamiento queda perfectamente encajado porque tenemos la medida de esta cazoleta metemos el tornillo por el otro lado lo roscamos con la llave allen que viene en el útil vamos roscando paulatinamente y vamos a ir viendo como poco a poco se va poniendo más blando porque el rodamiento lo estamos sacando con muy poco esfuerzo y sin dar ni un solo golpe ya tenemos el rodamiento fuera ahora ya pues desenroscamos y ya tenemos nuestro rodamiento fuera tendríamos que hacer misma operación en la otra cazoleta como veis el rodamiento queda perfectamente encajado en el alojamiento porque hemos elegido el alojamiento adecuado para ese diámetro pues ya con las dos cazoletas sin el rodamiento toca limpiarlo todo muy bien para instalar los rodamientos nuevos ahora ya con todo limpio sentido inverso vamos a instalarlos lo primero comprobar que no nos hemos equivocado a la hora de elegir el rodamiento porque recordar que hay que medir diámetro exterior diámetro interior y la altura del rodamiento para que coincida exactamente con el que pedimos lo bueno que tienen los rodamientos y ese ve que puedes elegir distintas calidades y en este caso en el pedalier a mí me gusta montar los rodamientos de acero inoxidable vamos a instalarlo lo primero un poquito de grasa para ayudar a que entre el rodamiento nada muy poquito simplemente pues para facilitar la entrada el disco que va a empujar al rodamiento que coincida con el diámetro para que empuje por la pista exterior y no dañemos el rodamiento en este caso como bien en el kit entra perfecto por el otro lado vamos a poner la jaula de recepción de antes que ahora simplemente nos va a servir de soporte para que el tornillo rosque y empuje el disco y a su vez entre el rodamiento en su alojamiento el tornillo es un poquito largo si tuviésemos uno más corto pues mucho mejor pero vamos roscando hasta que haga tope hasta que notemos que hace tope como veis no hace falta ni tornillo de banco ni nada en cuanto vemos que hace demasiada retención en la mano pues ya podemos sacarlo y como veis el rodamiento está perfectamente en su alojamiento y la verdad que gira muy pero que muy fino ahora le damos otro poquito de grasa muy poquito para montar el guardapolvo acordaros que la parte metálica iba hacia el rodamiento el labio se queda hacia afuera otro poquito de grasa para que todas esas partes queden lubricadas y montamos la cazoleta de plástico esa que nos costó quitarla un poquito al principio y vemos que todo gira perfectamente ya tenemos una de las dos cazoletas terminadas pues tendríamos que hacer la misma operación en la otra cazoleta y así desde sencillo hemos recuperado nuestras cazoletas sin necesidad de cambiar el kit completo que es bastante más caro y además montando los rodamientos que más nos guste unos rodamientos de una calidad superior a los que suelen venir en estos kits y ya estarían listos otra vez para montarlos en la bicicleta si tenéis alguna duda de cómo montarlo o desmontarlo este tipo de rodamientos tanto estos roscados como las cazoletas prefi tengo varios vídeos en canal donde los en lo enseño así que aquí os dejo enlace para que podáis acceder a ellos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre este cambio de rodamientos espero que os haya sido interesante y os ayude a que podáis hacerlo vosotros mismos pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros hasta el próximo vídeo chao